Esta conferencia comenzará a grabarse. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la más cordial bienvenida a este taller técnico en línea con el tema Terminales de Tecnología Termocontractil en Media Tensión, presentado por TI Connectivity, aliado estratégico UNCE, el cual será impartido por el ingeniero Pedro Muñoz. A quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos amablemente a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de esta sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados, sin consentimiento por escrito de la UNCE y de nuestro expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Pedro Muñoz Hernández. Soy el ingeniero de aplicaciones en campo de la empresa TI Connectivity. Y el día de hoy, continuando con esta conferencia que damos de forma virtual, el día de hoy vamos a hacer la instalación de una de nuestras terminales, que es nuestra terminal termo, que es la HBT, que consta de un tubo antitracking, un tubo de control de esfuerzos. Viene con sus mastic, lo vamos a repasar, sus mastic, para poder hacer el sello en la parte superior e inferior. Viene también con un mastic que es controlador de esfuerzos eléctricos. Lo vamos a colocar en la parte de la semiconductora, también lo vamos a ver. Y viene con sus dos faldones, ya que este tipo de terminal podemos utilizarla para poder hacer una instalación de una terminal para uso interior, que es sin los faldones, o para uso exterior, que es ya colocarle estos dos faldones. Vamos a hablar un poco acerca de la terminal HBT. La terminal HBT es nuestra primera terminal termocontractil. Nosotros, si ustedes nos conocen ya desde hace años, nosotros somos pioneros en este tipo de tecnologías termocontractiles con nuestra marca Raichen. Raichen, como algunos lo mencionan. Nosotros somos pioneros y somos fabricantes de materiales. Estos materiales que te permiten tener este tipo de figuras y a la hora de aplicarles calor, se contraen y mantienen características eléctricas, características de antitracking, características que van disminuyendo la parte de la erosión y características mecánicas para poderse instalar en la intemperie, son gracias a la formulación que se tiene en nuestra empresa para poder elaborar este tipo de accesorios. Este tipo de accesorios se fabrican en nuestra planta de Polonia, donde algunos científicos, cuando descubrieron ese tipo de tecnología, se dieron cuenta que un plástico que habían elaborado por cierta formulación a la hora de aplicarles calor, vieron que se contrajo y aumentaba su espesor y mantenían esas características, como les había mencionado, eléctricas y mecánicas. Este tipo de procesos de fabricación es un tubo termo con estas características como material de poliolefina que pasan a través de un proceso donde se le inyectan rayos, se le inyectan electrones. Y ese tipo de proceso te permite que cuando tú expandas este material, porque cuando fue fabricado, comenzó con un tubo delgado, pero se expande, se le da este tratamiento de los electrones para poder mantener estas características que cuando se contraigan, estos espesores aumenten para poderle dar cierto nivel de aislamiento a nuestro accesorio. Bien, como les mencionaba, nosotros tenemos este modelo que es HBT, que consta de dos tubos, como les mencionaba, tubo antitracking, tubo control de esfuerzos, pero también tenemos otra terminal, que es esta terminal en la HBTZ. ¿Cuál es la diferencia entre el HBTZ? Que esta HBTZ consta solamente de un solo tubo. Nosotros ya, para este tipo de terminal HBTZ, eliminamos el tubo de control de esfuerzos eléctricos y utilizamos un compuesto en la parte interna, que se ve de color verde, no sé si alcanzan a ver aquí, viene coextruido con este tubo. Y este tipo de tecnologías es la misma que se utiliza para los varistores en los apartarrayos, que es un óxido de zinc. Los varistores, perdón, los apartarrayos en la parte interna vienen con bloques. Esos bloques son los pastillas o varistores que están fabricados de este tipo de óxidos de zinc, óxidos metálicos. Esa misma tecnología se pasó a nuestra HBTZ y se coextruye con el mismo tubo. Entonces, de esta manera, nosotros ya no tenemos que hacer dos pasos, utilizar dos tubos, sino que uno solo se hace este tipo de instalación. Ya no se requiere este tubo de control de esfuerzos. Entonces, en este tipo de la HBT, su método para controlar el esfuerzo eléctrico, nosotros le llamamos que es método por impedancia. Este método por impedancia lo que hace es distribuir el nivel de tensión en la parte de la semiconductora para poder obtener niveles de tensiones que puedan ser controlados en esta zona y disminuir ese degradamiento que pudiera haber en el aislamiento. Ahora, en la HBTZ, esto es sustituido por este compuesto de óxidos metálicos que, como les había mencionado, es este color verde. Además de ese tipo de diferencias, los demás componentes son los mismos. Por eso he mencionado también el mastic para control de esfuerzos eléctricos, los mastic para poder hacer la parte del sellado, la parte inferior y superior, y también viene con los faldones para cuando sea la terminal para uso exterior. Les quiero ofrecer una disculpa. Han un poco agripados, se escucha un poco raro la voz, pero pues como esto es virtual, no hay ningún problema, ¿no? Con respecto a que nos vayamos a contagiar. Afortunadamente no es COVID, simplemente es un resfriado con una infección en la garganta que afortunadamente también ya estoy saliendo. Bueno, vamos a continuar. Antes que nada, que vayan a hacer la preparación de un accesorio, cualquiera que este sea, ustedes tienen que verificar primero que los componentes sean los adecuados que van a ser instalados en el cable. Yo tengo un cable que es un cable 3.0, que es de 15 KB al 100%, y este tipo de terminal que es una HBT, en este caso HBT 151SJ, que como son las siglas, HBT significa High Voltage Termination. Yo sé que esto no es una terminal de alta tensión, pero cuando se fabricó, así fue como se designó. Viene 15.1, no sé si se alcanza a ver, me voy a acercar un poco más. Aquí, 151, que quiere decir que es de nivel de 15 KBs, y el 1, que es para el primer diámetro que está diseñado este tipo de terminales, que este va de calibre 2 al 3 ceros. Y SJ quiere decir que es para un cable que es de alambres y para uso exterior. Ya veo que mi cable es de 15 KBs, es de 3 ceros, mi terminal va de 2 a 3 ceros en 15 KBs, entonces yo voy a proceder hacia la instalación. Yo primero tengo que limpiar la parte de la cubierta, como este tipo de cables son para uso subterráneo, pues tengo que limpiarlo porque estos arrastran, llenan con suciedad, lodo, cualquier tipo de grasa o aceite, cualquier contaminante que nos podamos encontrar a la hora de hacer la instalación de ese tipo de cables. Nosotros tenemos que limpiar correctamente la parte de la cubierta. Y, como yo les menciono, sería presentar hacia donde va a ir colocado este accesorio antes de proceder a hacer cualquier tipo de corte. Verificar que tal vez yo necesito tener ciertas curvaturas o que el cable propio tiene cierta curvatura, que yo debo de colocarlo de tal manera que esa curvatura no vaya a jugar en contra mía y que a la hora que yo lo coloque vaya a tener que generar algún esfuerzo de torsión. Entonces también tenemos que verificar eso. Una vez que yo ya verifique esto, yo voy a revisar lo que es el instructivo de instalación. Muchas veces nosotros a veces obviamos o porque consideramos que tenemos experiencia a la hora de hacer instalación de este tipo de accesorios. No obviamos y nosotros no revisamos el instructivo de instalación. Al menos yo como primera recomendación, yo les sugiero que siempre, siempre, aunque ya hayan instalado este tipo de accesorios, revisen el instructivo de instalación que viene incluido en el kit. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones he tenido yo llamadas, por ejemplo, siempre les pongo ese tipo de anécdotas donde me hablan, oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que yo estaba acostumbrado, me hace falta un tubo. Un tubo a mi terminal. Ah, ok, ¿qué tipo de terminal tiene? Tengo un HBTZ. Ah, esa terminal nada más lleva un tubo. No, es que tú siempre me habías vendido y siempre venían dos. Sí, porque la tecnología era HBT y venían dos tubos. Pero ustedes suministramos HBTZ y solamente es uno. Ah, ok. Eso pasa porque no revisan, aunque sea el instructivo, para ver cuáles son los elementos que vieron. Y se versan, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Este, vienen dos tubos y siempre me habías mandado uno. Entonces, tan solo nosotros, de tipo de tecnologías, manejamos la tecnología termocontracto y manejamos dos tipos de modelos, son componentes distintos, al menos en estos tubos que les había mencionado. Entonces, es importante que nosotros revisemos el instructivo. Al igual que otro tipo de accesorios, un empalme, por ejemplo, termo, donde actualmente algunos modelos estamos suministrando con la parte del aislamiento con un solo tubo y a veces vienen dos tubos. Y entonces me hablan y me preguntan, oye, ¿sabes qué? Me hace falta un tubo. ¿Qué dice el instructivo? Pues es que yo siempre estaba acostumbrado a cuatro y ahorita vienen tres. ¿Y qué es lo que dice el instructivo? Pues dice que son tres tubos. Entonces, instálenlo, por favor, como indica el instructivo. Tenemos que, a veces, no nos gusta leer o me cuestionan también, oye, ¿sabes qué? Es que el instructivo viene en inglés y nosotros no sabemos inglés. Ya hay muchas formas de poder solventar eso. Me pueden hablar a mí también directamente para pedirme un instructivo que ya también estamos trabajando en colocarlos en español. También estamos trabajando eso. Me pueden hablar y yo les puedo suministrar el instructivo si ustedes, en dado caso, vienen en la parte de inglés. O que ustedes, porque también me ha tocado que, al menos esto es común en las áreas usuarias, que me dicen ellos, oye, ¿sabes qué? Pues es que tenemos en el almacén y empezamos a canibalear o a rapiñar de una, de otra, de otra. Y cuando nos damos cuenta, ya no tenemos el instructivo adecuado para el accesorio. Entonces, si les sucede también eso, me pueden contactar. Yo les puedo dar el instructivo de instalación sin ningún problema. Bueno, ya hablamos acerca de algunas recomendaciones. Aquí en el instructivo vienen indicaciones de qué es lo que tú tienes que utilizar para algún soplete. Yo aquí ya tengo también mi soplete que vamos a utilizar para hacer la instalación. Viene lo que contiene el kit. Ya les mostré también lo que contiene el kit. Recomendaciones de cuál es el tipo de flama. Recomendaciones de seguridad. Vienen aquí el modelo, que en este caso, como les he mencionado, es el HBTZ. Ay, perdón, HBT. Este instructivo viene de 15 a 35 KBs. Entonces, van a ver las instrucciones que pueden ser para 15 KBs. Disculpen. Que pueden ser para 15 KBs, 25 KBs o 35 KBs. Vamos a ver aquí en la primera parte que viene la selección del producto. Esta selección del producto viene indicado aquí cuál es el modelo de la terminal. A ver si se alcanza a ver. Viene aquí el modelo de la terminal para uso interior, para uso exterior. Si es para uso interior, va a venir sin la S. Si es para uso exterior, va a venir con la S. La S es de faldón en inglés, y faldón en inglés es scared. Entonces, por eso le ponen una S. Yo aquí voy a verificar nuevamente que este es el modelo que corresponde a mi terminal, que es un HBT-151-SJ, que va de 2 a 3 ceros. Aquí vienen otras indicaciones. Vienen, bueno, tú la vas a instalar en un mínimo y un máximo de diámetro sobre el aislamiento. Este es uno de los datos que, al menos, ya está muy estandarizado aquí en México. Cuáles son los cables que utilizamos, que es de nuestra única utility que tenemos aquí en México, que es la Comisión Federal de Electricidad. Pero si en dado caso, ustedes van a hacer la instalación, tal vez, en una parte industrial o una parte que sea un parque solar o eólico, en algunas ocasiones, ellos utilizan cables europeos. Entonces, tenemos que verificar, porque la mayoría de las veces, esos cables europeos vienen con diámetros sobre el aislamiento más delgados que los que utilizamos aquí en México. Entonces, ahí tenemos que verificar cuál es el diámetro sobre el aislamiento del cable para poder correlacionar mi accesorio con ese cable. Así como también viene una indicación de cuál es el máximo diámetro de la cubierta donde yo lo puedo instalar. Pero como les mencionaba, este tipo de cables ya están muy estandarizados y son para la parte de Comisión Federal. No va a haber ningún problema con utilizar cables que ya vengan designados aquí con el accesorio que va de 2 a 3 ceros. Ahora, viene aquí también la segunda parte que es una tabla donde te indica cuáles son las dimensiones que tú vas a utilizar para la preparación del cable. Aquí vienen unas dimensiones y mi cable es sin cubierta o es con alambres. Yo voy a determinar cuál es el tipo de dimensión que yo voy a utilizar. En este caso, yo voy a utilizar esta que es para cables con alambres. Y yo voy a irme a la parte donde son 15, 25 y 35 cabezas. Yo voy a irme a la de 15 cabezas. Entonces, yo necesito irme a esta zona y yo voy a verificar aquí donde dice cables para con alambres de neutro... Perdón. Cables con pantalla de alambres y yo voy a terminar que yo voy a sacar una dimensión que es B más Z. B, que es la dimensión que viene aquí que son 10 pulgadas y media más Z, que es lo que mide el barril de mi zapata. Aquí, en este caso, son 10 pulgadas y media. Yo voy a medir. Yo ya tengo preparada la punta. Son 10 pulgadas y media en esta zona que va de la cubierta al final del aislamiento. Más lo que me pide Z, que yo también ya tengo aquí la zapata instalada. Ya una vez que yo verifique esta dimensión, aquí hay otra tablita, otra dimensión que me dice, bueno, Z es igual a la profundidad del barril de la zapata más, en este caso, media pulgada. Esa media pulgada nosotros se la vamos a dejar cuando tengamos una zapata que sea de compresión, ya sea compresión bimetálica o de aluminio o compresión que sea de cobre. ¿Por qué? Porque eso va a mitigar la expansión que va a tener el material a la hora que hagamos la compresión del barril de la zapata. Nosotros vamos a ver que esa expansión se va a ver ahí y vamos a dejar esa media pulgada que es la recomendación que hace el instructivo. Si yo voy a utilizar en este caso que yo utilicé una zapata que es de perno fusible o de perno degollable, no es necesario dejarle esa expansión porque tiene que quedar, el barril de la zapata tiene que quedar aquí al ras. ¿Qué es lo que vamos a proceder a hacer primero? Ya una vez que tenemos las dimensiones, ya tenemos la parte de la zapata. Vamos a proceder a hacer la limpieza. Antes de eso, yo les voy a mostrar que aquí en el instructivo, al menos para este tipo de terminal, vienen aquí ciertas indicaciones. Si mi cable es, si mi terminal es de 25-35 cabez, viene con una pequeña manguita adicional que se debe de colocar junto con el mástico. Si no es de 25-35 cabez, yo me voy a seguir al siguiente paso, que en este caso, como les había mencionado, es limpiar la parte del aislamiento. ¿Cómo voy a hacer la parte de la limpieza del aislamiento? Yo les voy a explicar en este momento. Yo voy a utilizar unos paños. Vienen unos paños de solvente dieléctrico que uno es húmedo y el otro es seco. Yo les recomiendo hacer la parte de la limpieza primero. Yo debo tener las manos limpias y yo voy a agarrar desde la parte superior del aislamiento, si se dan cuenta aquí, sin tocar la parte de la zapata, yo voy a empezar a limpiar y hacer este movimiento hacia abajo. Ya ustedes se van dando cuenta poco a poco conforme van avanzando que el cable va tornándose un poco brilloso, la parte del aislamiento. Y aquí yo termino. Ahora, si se dieron cuenta, yo hice un movimiento alrededor de toda la superficie del cable y fui bajando, fui bajando, fui bajando hasta tocar la parte de la semiconductora. Yo toqué la parte de la semiconductora, pero yo ya no me regreso, porque si yo toco la semiconductora, la semiconductora va a tender a empezar a desprender ciertas partículas de la semiconductora que yo pudiera contaminar si yo me regresara con este mismo paño la parte del aislamiento y eso me pudiera generar alguna posible falla en el cable. y este tipo de paños vienen dos, uno que viene con el solvente dieléctrico y otro que viene el paño C. Vamos a pasar esto para poder continuar con la parte de la instalación, porque algunas veces este tipo de solvente no se volatiza lo suficientemente rápido para continuar con la instalación. Ahora, si yo no tengo este tipo de paños estos paños son los que estamos manejando actualmente, son paños secos y paños con solvente dieléctrico. Si no tenemos este tipo de paños lo que podemos utilizar es alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico utilizando paños que no merejen pelusa. Si nos vamos así muy sofisticados o si tenemos inversión, al menos la marca de estas pinturas Lupón maneja unos paños que no dejan pelusa. Pueden utilizar ersos, pueden utilizar paños de microfibra, pueden utilizar los paños, las toallas esas azules que venden en Autosol también se puede utilizar junto con el alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico se utiliza mucho para la parte electrónica porque se volatiza con mayor facilidad. Además que no tiene tanto contenido de agua como sus primos hermanos que es el etílico, el alcohol industrial o el alcohol de de caña, no utilizar ninguno de esos tipos de alcoholes o el alcohol hospitalario, nada de eso. Tampoco debemos utilizar ningún tipo de solvente como gasolinas, ninguna grasa, ni este tiner, ni aguarrás, nada de eso porque vamos a ir degradando el aislamiento del caldo. Como les mencionaba, solamente paños con solvente dieléctrico o alcohol isopropílico con paños que no dejen pelusa. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es colocar este mastic que es controlador de esfuerzos eléctricos, es este de aquí, este por lo general para el nivel de 15 cabez es de color amarillo, cuando es de 25 a 35 cabez este cambia a color negro. Aquí el instructivo me indica que yo debo de hacer la instalación un cuarto de pulgada encima del aislamiento y un cuarto de pulgada encima de la semiconductor. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto les tengo que aplicar? Tenemos que aplicar lo que menciona aquí, tenemos que aplicar al menos tres a cuatro capas delgadas y ahorita les voy a explicar cómo hacer la aplicación. Aquí yo me voy a poner estirando delgado y voy a hacer como un tipo punta de lápiz. Un cuarto de pulgada encima de la semiconductor y un cuarto de pulgada encima del aislamiento. Si se rompe no hay ningún problema, ahí donde nos quedamos podemos continuar. Estiramos. tengo que terminarme todo este mástic, no es necesario que yo lo termine, no es necesario. ¿Cuál es la idea? La idea de este mástic es rellenar estos huecos en esta zona que es el escalón de la semiconductora y el aislamiento, vaya a rellenar ese escalón que queda aquí para poder evitar que haya alguna burbuja de aire. Cuando nosotros calentemos, este mástic se va a volver sólido y va a penetrar en todos esos huecos que hay aquí. Entonces, con este mástic vamos a evitar que hayan esos huecos en el escalón de la semiconductora. Nosotros ya tenemos limpio aquí, ya no tenemos que estar tocando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a seguir? Vamos a seguir ahora con la instalación del tubo de control de esfuerzos. El tubo de control de esfuerzos, que este no es un tubo termo cualquiera, este es un tubo que me va a permitir controlar el esfuerzo eléctrico que se va a generar en esta parte del escalón de la semiconductora. Cuando nosotros retiramos todas las capas del cable, a la hora de retirar la semiconductora, en esta zona de la semiconductora se va a generar una descarga. Una persona le llama la descarga parcial, el efecto corona, porque se genera un arco elementos, en este caso, este tubo termo de control de esfuerzos eléctricos, no controlamos ese esfuerzo eléctrico, va a empezar a degradar el aislamiento en esa zona. Para eso, todos los accesorios subterráneos de todas las marcas deben de llevar elementos que te permitan controlar este esfuerzo eléctrico. Llámese por método de impedancia, por método de óxido de zinc, método monolineal, por método geométrico, existen otros tipos de métodos, pero todos los fabricantes deben de colocar estos elementos para poder controlar el esfuerzo eléctrico. Ahora yo voy a llevar el tubo hasta esta zona que vamos a hacer la primera termocontracción. ¿Cómo vamos a hacer la termocontracción? Empezando donde colocamos este mastic, el mastic de controlador de esfuerzos eléctricos amarillo y después nos vamos a ir ya sea para abajo o para arriba. Para utilizar la flama yo les recomiendo que utilicemos boquillas que sean de una pulgada, dos pulgadas como la que yo tengo aquí. No utilicemos las puntas de lápiz como las de los plomeros. Esas al menos focalizan el calor en una zona y te vas a tardar también hacer la termocontracción. Tal vez con estos tubos que son pequeños no se note tanto la diferencia pero cuando estás haciendo un empalme que requiere tubos más grandes más largos ahí sí se va a notar porque el calor no va a ser distribuido de manera uniforme entonces el empalme el tubo termo se te va a tomar ciertas geometrías que vas a pensar que lo estás haciendo mal yo les recomiendo utilizar este tipo de boquillas que son más amplias y vamos a empezar en esta zona como les había mencionado yo tengo que hacer un movimiento constante alrededor del tubo alrededor del cable se dan cuenta aquí yo ya tengo la primera parte termocontraída y ya empiezo a ir hacia los extremos si se dan cuenta también la intensidad de calor con ese tipo de boquilla es mayor y nos permite hacer una termocontracción más rápida siempre hay que hacer movimientos constantes alrededor de todo el tubo para que tengamos una termocontracción más uniforme ya una vez que hayamos terminado le damos una ahora cuáles son mis indicadores para que yo sepa que estoy haciendo una buena termocontracción primero yo tengo siempre leyendas a lo largo del tubo que yo tengo que ver que sean del mismo tamaño otra cosa el espesor a los extremos tiene que ser parejo tiene que ser el mismo espesor si yo veo que una pared está más delgada que otra a ese lado es al que le faltó aplicarle un poquito más de calor si yo hago la inspección y a mí me faltó un poquito más de esta zona siempre si es la primera vez que yo voy a hacer una termocontracción yo les recomiendo que coloquen el soplete y sean siempre con movimientos constantes no quedarme yo estático sino siempre estar en movimiento así distribuyo más el calor si otra cosa también debo de tener cuidado con los movimientos que yo haga y que la boquilla no golpee el tubo porque voy a dejar marcas ahora el siguiente paso lo que me indica mi instructivo es colocar los mastics en la parte superior y en la parte inferior si lo que me indica el instructivo es que el primer mastic yo lo debo de colocar cubriendo el barril de mi zapata y media pulgada encima del aislamiento vamos a colocarlo estos mastics si se dan cuenta son de color rojo son de termoactivos que quiere decir que con el calor se van a activar y se van a solidificar se van a hacer una masa aquí en esta zona para que evite el ingreso de humedad ya sea en la parte superior o en la parte inferior voy a hacer una ligera tensión cuanto le tengo que aplicar un par de vuelos dependiendo también como sea el barril de mi zapata recuerden que tengo que aplicar aquí media pulgada encima del aislamiento lo que voy a hacer es tratar de buscar el mismo diámetro en la zona del aislamiento al del barril de la zapata que yo tengo si fuera al revés que es algo común en una zapata de compresión si yo tuviera una zapata de compresión yo lo que el aislamiento y listo ya tengo yo en la parte del sello en la parte superior ahora voy a aplicar el sello en la parte inferior voy a dar otro mastic vienen tres mastic porque pues estos son como son cables accesorios multirango yo no sé si su cable sea que tan grueso sea al menos aquí yo les recomiendo colocar dos capas en la parte con una ligera tensión no tengo que estirar tanto llevo una y en este momento yo lo que voy a hacer ahorita es estirarlo y voy a bajar los alambres uno por uno esto es muy importante que no hagamos una trenza antes de hacer este paso nosotros si hacemos una trenza antes de hacer este paso lo que vamos a hacer es que el agua entre por capilaridad por medio de esta trenza y llegue a la humedad en esta zona entonces entonces aquí yo voy antes de hacer mi trenza yo voy a bajar todos los alambres para que queden como un sandwich en esta zona y aquí puedo utilizar el mismo liner del mastic y los voy a presionar para que queden adheridos y voy a continuar con las siguientes dos capas si tienen alguna pregunta alguna duda al final lo podemos resolver mientras vayan guardando y vamos a aplicarle aquí encima de los alambres vamos a aplicarle dos capas también nos fundan aquí no nos alcanzó con un mastic no importa tenemos tres no hay ningún problema pero es importante que sea este tipo de mastic por lo que les mencionaba hace rato de luego que quieren rapiñar partes de otros accesorios tengo que evitar ese tipo de cosas vemos la segunda y con el mismo liner el liner viene con dos partes una parte que viene como encerada y la otra viene ya rugosa sin este cera con esa parte así que viene con la cera yo voy a apretar para que los alambres queden bien colocados si yo lo quiero apretar con este lado se va a pegar entonces abusados con eso una de las cosas que siempre les menciono cuando estamos haciendo instalación un entrenamiento presencial abusado cuidando la parte de la limpieza y el orden desafortunadamente este tipo de accesorios tiene muchos componentes muchas bolsas que siempre tiene uno que estar cuando nos damos cuenta ya estamos en un registro o en la canastilla tenemos todo regado alrededor entonces tenemos que evitar ese tipo de cosas y tenemos que mantener un poco de orden ahora lo que vamos a hacer es colocar el tubo antitracking que lo vamos a llevar hasta el final del mastic que acabamos de colocar si es importante que lo coloquemos aquí al final para cuando empezamos a hacer la termocontracción este se vaya adhiriendo al mastic que acabamos de colocar en la parte inferior y en la parte superior es normal que venga así si es normal que el tubo antitracking cubra completamente la zapata eso es normal si al final lo que vamos a hacer es cortar el excedente para que ya tengamos descubierto el ojillo de la zapata ahora donde vamos a empezar a hacer la termocontracción igual en la parte central donde hicimos la parte del tubo de control de esfuerzos recordando siempre el movimiento aquí voy a girarla para poder tener la letra a mi vista y que yo como les había mencionado sea un indicador de cómo estoy haciendo la termocontracción del accesorio vamos recuerden siempre alrededor del accesorio completo movimientos yo en este caso hacia donde voy hacia arriba o hacia abajo yo en este caso voy hacia abajo a un un movimiento constante una de las cosas que se me pasó comentarles es cuánto tiempo debo dejar que se enfríe el tubo previo que había instalado, no debemos dejar que se enfríe, tiene que ser esto la instalación tiene que ser constante sigo moviendo avanzando para que todo el aire interno se vaya desplazando sigo moviendo avanzando yo empiezo a ver que empieza a cambiar de color eso es normal sigo avanzando ya estoy viendo la forma del accesorio la forma de esa pata para una última pasada nuevamente como les mencionaba indicadores que estoy haciendo una buena termocontracción yo voy a ver la letra de un tamaño uniforme si en la parte por ejemplo aquí donde puse el mastic pues ahí va a cambiar de tamaño porque tiene tiene un desnivel igual en la parte donde yo coloqué el tubo de control de esfuerzos que es más o menos esta zona tiene otro desnivel ahí cambia de tamaño pero donde esté completamente recto yo voy a verificar que el tamaño sea uniforme nuevamente nuevamente yo veo el espesor que sea uniforme alrededor de todo el cable veo que se haya termocontraído en la parte de la zapata también y ya una vez que verifique bueno ya no tengo yo imperfecciones arrugas aquí yo veo que me hizo falta un poquito más se ve abultado le voy a dar le voy a aplicar un poco más también en la parte superior yo le veo que se ve un poquito más abultado y listo ya una vez que yo ya tengo termocontraído la terminal voy a proceder a hacer el corte para poder dejar descubierto lo que es el ojillo tenemos que tener cuidado porque también pues está caliente todavía en nuestra terminal pero como les comentaba esto es completamente normal no es que nos espantemos aquí oye pues es que no me quedó bien porque me quedó más me cubrió completamente la zapata no 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 pasa nada para eso es tenemos que cortar este excedente y vamos a continuar con nuestra instalación no sé si tengan alguna pregunta alguna duda todavía no terminamos no hace falta colocar lo que son nuestros faldones y aquí les voy a platicar acerca de una de las ventajas que tiene este tipo de terminales y este tipo de terminales por tener los faldones preparados como los tenemos aquí tenemos nosotros la versatilidad de colocar estos faldones dependiendo como vayamos a colocar nuestro accesorio si es de forma convencional vamos a colocar el faldón así y si vamos a hacer una terminal que va a terminar inversa podemos cambiar el faldón otra cosa que tienen las terminales termo es que estas terminales no tienen tiempo de caducidad no tienen periodo de caducidad en almacenamiento ¿qué quiere decir? que pueden pasar años en su almacén y van a mantener las mismas características eléctricas y mecánicas que tuvieron de fabricación a diferencia de por ejemplo una tecnología contractil en frío la tecnología contractil en frío esa siempre tiene dependiendo el fabricante de un año a dos años de caducidad en el almacén recuerden una vez instalado ya no va a haber ningún problema cuando nosotros hacemos la instalación de una terminal HBTZ que es el otro modelo que les mencionaba que viene con el compuesto color verde de óxidos metálicos coextruido en la parte interna otro de los indicadores es que este compuesto se tiene que derretir a lo largo de toda la terminal y nosotros vamos a ver en los extremos cómo empieza a derretirse y se empieza a hacer más líquido y se empieza a salir como la resina de los tubos termos convencionales cuando nosotros colocamos un tubo termo convencional que viene con una resina interna uno de nuestros indicadores es que esa resina salga por los extremos lo mismo es para este terminal HBTZ que viene con el tubo coextruido un compuesto que va a salir en los extremos eso también es un indicador que estamos haciendo una buena termocontracción cuando en el caso de las terminales HBTZ cuando existe alguna falla en este tipo de terminales lo primero que hacemos es abrirla y este compuesto verde tiene que estar completamente adherido a todas las capas del cable si no se encuentra completamente adherido quiere decir que hubo una mala instalación ya una vez de acuerdo a nuestro instructivo ya retiramos el excedente para la parte de las zapatas ahora lo que vamos a hacer es colocar los faldones el primer faldón te indica que debes de colocarnos de la parte donde colocamos el mastic a la parte superior 5 pulgadas 5 pulgadas y media considerando el borde de la manga termo al final o al principio como ustedes lo quieran ver hasta este extremo del faldón 5 pulgadas y media 5 pulgadas y media aquí como podemos hacer podemos utilizar una pinza para poder sujetarla ya una vez que se nos contrae ya nada más la vamos a ajustar para que tenga mayor estética y no quede no quede inclinada o chueca y ya seguimos con el rayendo normal con la parte interna también listo ahora el siguiente faldón lo vamos a colocar lo que te indica el instructivo que son 3 pulgadas y media del borde del primer faldón 3 pulgadas y media al siguiente borde del segundo faldón 3 pulgadas y media un poquito más arriba un poquitito más arriba ahí está nuevamente cuando agarremos con la pinza como está muy caliente no lo presione se va se va deformar el faldón colocamos lo ajustamos para que no no nos quede suecos y empezamos nuevamente la manga termo o la terminal termocontractive en este caso la hbt viene consta de dos tubos tubo antitracking tubo de control de esfuerzos eléctricos por método de impedancia viene con sus dos faldones su mastic en la parte superior inferior viene también con su mastic de control de esfuerzos eléctricos que era el amarillo este tipo de terminales se puede utilizar en el almacén no tiene periodo de caducidad se puede quedar en el almacén periodo de el tiempo que sea que ustedes crean necesario no hay ningún problema a diferencia de la tecnología termocontractive en frío que esa siempre tiene un periodo de caducidad que cuando tengamos que hacer instalación de las terminales contractiles en frío vamos a platicar acerca de eso otra cosa es que este tipo de terminales por su aplicación son más usadas en las zonas costeras si a nosotros nos preguntan ¿cuál tecnología me recomiendas más? ¿la tecnología termocontractive o tecnología contractile en frío? al menos nuestra primera sugerencia va a ser utilizar la tecnología termocontractive ¿por qué? porque tiene mayores ventajas con respecto al tracking la erosión se utilizan comúnmente en zonas costeras en zonas de alta contaminación si ustedes van por ejemplo a la parte de Veracruz en zonas Tampico utilizan solamente utilizan ese tipo de terminales termocontractive ¿sí? también que ese tipo de terminales son más largas y les dan mayor distancia de fuga que esto representa una mayor resistencia a la alta contaminación que por lo general lugares como los que les mencionaba son las costeras sumados a un lugar que sea costero y aparte de alta contaminación como la parte de tal vez algunas zonas de Tabasco o algunas zonas de Coatzacoalcos este tipo de solución es lo mejor ahora si ustedes tienen la restricción de utilizar el fuego pues por eso existen también la tecnología contractil en frío donde no se requiere utilizar fuego pero como les mencionaba si ustedes lo primero que nos preguntan ¿cuáles nos recomiendan? nosotros les decimos termocontractive ¿sí? por este tipo de ventajas que les he estado mencionando y también recordarles que también tenemos la terminal HBTZ que solamente consta de un solo tubo y que la tecnología para el control de esfuerzos es el compuesto coextruido en la parte interna color verde que es de óxidos de zinc que te permite también hacer el control de esfuerzos igual que el tubo de control de esfuerzos este método que utiliza el HBTZ es método no lineal a base de óxidos metálicos óxidos de zinc que son similares a los de un baristor en un apartarrayos por mi parte esto sería todo ahora sí vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas si tienen alguna pregunta algún comentario yo voy a acercar aquí a la computadora si en dado caso ustedes tienen alguna duda estén interesados de tomar ese tipo de entrenamientos para que sus instaladores su grupo de trabajo tenga técnicas para poder hacer la instalación de ese tipo de terminales ya sea termo contractil en frío terminales o empalmes ustedes nos puedan contactar y podamos apoyarnos también podemos hacer esto de forma presencial bueno una vez que ya se me haya pasado lo de la gripa podemos hacerlo de forma presencial pero también tenemos esa opción si ustedes desean algún tipo de información acerca de alguno de nuestros portafolios que nosotros manejamos también me pueden contactar sin ningún problema desde el punto de vista técnico yo los puedo apoyar si requieren de alguna cotización tiempos de entrega o cosas ya más comerciales yo los canalizaría con alguno de mis colegas del área comercial para que los pueda atender y les pueda apoyar con esa información si no tienen ningún comentario yo les dejo aquí mi correo electrónico les agradezco que se hayan tomado el tiempo para tomar este tipo de charla de esta práctica en vivo de forma virtual y agradecerle como siempre a la UNCE por este espacio para promocionar nuestras soluciones si no tienen ningún otro comentario les agradezco a todos su atención Muchísimas gracias ingeniero pues con esto damos por terminada esta sesión agradecemos al ingeniero Pedro Muñoz y a ti Connectivity por su valiosa contribución al sector electromecánico por este interesante taller así como la participación de ustedes nuestra comunidad UNCE y a los seguidores de redes sociales en México y Latinoamérica excelente tarde a todos ¡Gracias! ¡Gracias!